Hola, ¿cómo están todos ahí en el piso? ¿Cómo están todos? Hola, Marcia, ya es Marcia Peregrina, nuestra amiga psicóloga de la casa, que hoy más que nunca le dije, Marcia, tenés que estar en mi segmento mamá y ayudarnos a las mamás a pasar estos días de encierro en la casa. ¿Cómo estás, Marcia? Bien, Dani, ¿cómo estás vos? Bien, acá andamos, raro todo esto del encierro. Es la primera vez que tenemos que aislarnos por contacto. No como el año pasado, que teníamos que hacerlo de forma obligatoria como todo el mundo. Así que nada, comentaba con Marcia ayer que subí una historia a mi cuenta de Instagram y me llamó la atención la cantidad de mamás que me escribían diciéndome que tenían miedo, que estaban aisladas, con síntomas, con sus hijos chiquitos. Y creo que me está pasando lo mismo. Entonces dije, hoy no voy a ser la que va a entrevistar, sino voy a ser la paciente de Marcia, en donde ella va a ser mi psicóloga y vamos a tener una pequeña consulta en el psicólogo. Dale, Dani, me encantó. Dale, bueno, empezamos. Bueno, a ver, Dani, contame qué emociones estás sintiendo, cuáles son como las más destacadas, qué sentís. Las más destacadas son, bueno, miedo, esa creo que es miedo, y mucha culpa, mucha culpa con mi hija. Ajá, bien. Dani, ¿cómo estás durmiendo? Pésimo. Bueno, hoy es mi segundo día de aislamiento, o sea que ayer fue mi primera noche de aislarme por un contacto para ver qué va a pasar, si llego a tener COVID o no. Bueno, anoche no dormí absolutamente nada. Estamos separados en mi casa con Emi, yo estoy con Fran, estamos durmiendo en un cuarto separados para no tener tanto contacto. Obviamente yo estoy con mi hija porque he estado ya unas 24 horas, la baño, la visto, le doy de comer. Entonces decidimos que ella se quede conmigo y él está como aislado. Pero anoche, ¿sabés qué? No dormí absolutamente nada porque me despertaba todo el tiempo con miedo, obviamente, mirándola a Fran, controlándole la fiebre. De repente, todos los síntomas que dicen que uno puede llegar a tener los tuve todos anoche. Claro. Bueno, todo lo que me estás comentando es bastante usual. Contame con Fran, ¿cómo has estado? Me decías que sentías culpa. ¿Algo más? ¿Cómo te estás manejando con ella? Bueno, con Fran estoy intentando hoy. Me costó muchísimo despertarla, pero no sé, por lo menos en la mañana la puse a hacer un poquito de actividad. Que tenga los horarios, quiero que tenga los horarios que ella tenía con el jardín. Me cuesta mucho esto, bueno, el tema del miedo, decir, ya veo que, viste, cuando somos mamás ya no pensamos en nosotros si tenemos COVID o no. Pensamos en nuestros hijos y la verdad, la idea de pensar de que mi hija puede tener COVID, este bicho que habla al mundo, que está matando a tantas personas, que está haciendo cosas tan malas, no sabes el miedo que me da. O sea, la estoy pasando bastante mal. Claro, sí, sí. Es como muy esperable todo lo que me estás contando. Quédate tranquila que es sumamente esperable esto. Porque, a ver, si pensamos en, por ejemplo, los presos, ¿no? Que los mandan a aislamiento. ¿Por qué es? Sí. Sí, horrible, ¿no? Como un castigo. Básicamente el aislamiento produce sufrimiento psíquico y también como una desestructuración psíquica. Por eso, a veces, no sabemos si es lunes, martes, miércoles, y el espacio también está acotado. Es muy diferente, ¿no? De repente no poder moverse de un espacio más acotado. Entonces, todo lo que es el espacio y el tiempo se ve alterado. Por ahí, con el pasar de los días, lo sientas un poquito más a esto, ¿no? De la desorientación. Y, bueno, básicamente produce sufrimiento psíquico. Por eso es tan fea esta situación, ¿no? Y emergen muchas ansiedades, muchas emociones, entre ellas la ansiedad. Y los pensamientos, como con más claridad, la racionalidad se ve disminuida, aparece el desborde emocional, ¿no? Ahí está como el desafío de poder manejar un poco, gestionar un poco mejor esto. Aparece la ansiedad, que es prima hermana del miedo. Entonces, esto, exacerbado sería el pánico, por ejemplo, ¿no? Es como que quiero que pasen los días rápido para que se cumplan 5 o 7 días para hacerme el hisopado, en el caso, bueno, ponerle de no presentar ningún síntoma. Entonces, como digo, bueno, una hora menos, ahora vamos a comernos, vamos a dormir, nos vamos a levantar y quiero que pase todo rápido. ¿Qué me pasa con Frank comparado con el año pasado, que estábamos todos en cuarentena obligatorio, que ahora es distinto porque tengo que aislarme por contacto estrecho, que es lo que tiene que hacer todo el mundo cuando está en contacto estrecho con una persona que da positivo? Frank, el año pasado, en esta misma época, tenía un año y cuatro meses. Ahora tiene dos años y cuatro meses. Ella entiende más. Tenemos, literal, enfrente a dos metros de mi casa, una plaza de juegos. Tiene los amiguitos de la cuadra que la vienen a buscar y entiende un poquito más, es decir, mamá, quiero salir, quiere abrir la puerta, no puedo cerrar la puerta con Jack, no sé, como que me desespero. Entonces, sale esa culpa de decir, a lo mejor porque yo estuve con alguien. Bueno, eso es lo que nos pasa a las mamás, que por todo tenemos culpa, por todo lo que nos pasa a las mamás. Sí, en general. Total. De cual. Bueno, te puedo dar algunas recomendaciones para que vos tengas en cuenta y también otras más puntuales para el tema de los niños, ¿no? En estos casos. Dale. Primero, Dani, es importantísimo que te concentres en el día a día, ¿no? En el presente. O sea, hoy es hoy, mañana es otro día, porque si no, esta ansiedad que te pasa, ¿no? Y bueno, quiero que ya termine todo esto. Total. Es más difícil, ¿no? Concentrarte en el presente y tratar de hacer cosas que te generen placer, ¿sí? También puedes hacer una lista con aquellas cosas que tal vez en otro momento querías hacer y que no has tenido tiempo. Y ojo, de ser como flexible con esto, ¿no? Si no lo podés hacer, no pasa nada, pero ir como haciéndote una listita de cosas que quieras hacer en casa e ir marcándolas día a día, ¿no? Pero es muy importante que te concientices y te recuerdes a vos misma que este aislamiento es una decisión y no es una imposición. Totalmente. Nuestro psiquismo, cuando algo nos lo imponen, lo vive de una manera con mucha resistencia, ¿no? Entonces que vos siempre... Perdón que yo vine para el costado, pero la tengo a Fran acá, entonces estoy como acá y acá. Sí, no hay problema. Bueno, eso, ¿no? Como es una decisión para cuidarte, para cuidar a otros y si te concientizás en eso, por ahí te va a ayudar para estar un poco más tranquila y que el tiempo, digamos, no quieras que termine ya esto, por más que obviamente es tu deseo, ¿no? Por otro lado, respecto a lo que me decías que te está costando dormir, los sueños... Muchísimo, bueno, por lo menos ayer fue la primera noche que yo estoy sola con Fran, Emi está en otro cuarto, sí, esto de que todo el tiempo le tocaba la frente, yo de repente, juro que anoche, y hoy no, fue anoche, anoche tuve todos los síntomas que dicen que uno tiene cuando se contagia el COVID, que imaginate que es una locura, porque yo tuve el contacto el lunes y recién ayer es como muy pronto para el tema de sentir. Y mira, esa también es otra sugerencia, ver el tema de los pensamientos, porque los pensamientos es como lo primero, ¿sí? Si yo estoy pensando, estoy contagiada, me voy a sentir muy mal y las emociones se sienten en el cuerpo, entonces, si yo me siento que estoy contagiada, probablemente sienta algún que otro síntoma y por ahí no sea sinónimo de realmente estar contagiada, ¿no? Entonces... Totalmente. Siempre acordate, como pienso es como me siento y es como se siente mi cuerpo, y esto aplica para todos, ¿no? Entonces, bueno, tener cuidado con esto de cuántos pensamientos negativos estás teniendo y los sueños se configuran por una, digamos, los sueños se forman como por ciertos ingredientes, vamos a decir. Dos de esos ingredientes tienen que ver con los temores inconscientes, que sabemos muy bien cuál es el temor que anda dando vuelta, tanto consciente como inconscientemente, y también otro ingrediente son los restos diurnos. ¿Qué significa esto? Significa todo eso que pasa en el día, que por ahí uno prestó atención, otras cosas no tanto, y hoy es todo coronavirus, hoy es todo segunda ola, o sea, hoy es todo esto. Entonces, consumir tanta información más el temor consciente e inconsciente que vos tenés hace que eso se transforme en la noche en un sueño, ¿no? Y te angustia y te despierta, por eso por ahí te lográs dormir y te despierto, te cuesta conciliar el sueño, ¿sí? Por eso también estar esperando. Es impresionante cómo en la noche florecen todos estos sentimientos, porque, bueno, lamentablemente, por decirlo así, te acostás escuchando malas noticias en los noticieros, en los programas, cuántos casos nuevos, lo que está pasando, bueno, uno ya está aislado por contacto estrecho, cada vez son más cercanos, no te da miedo tus hijos, te da miedo tus familiares, yo tengo a mi papá muy enfermo, mi mamá que se vuelve a contagiar, y en la noche empiezan a despertarse todos esos sentimientos negativos. Al otro día te levantás y es como que no hubiera pasado nada, pero me parecía reinteresante hacerlo al revés, esto que acabamos de hacer con Marcia fue como una improvisación de lo que le pasa realmente a las mamás con los más pequeños en casa, los miedos. Nosotras somos el 100%, por decirlo así, de la casa y tenemos que estar bien para que nuestros hijos estén bien, darles tranquilidad a ellos. Pero no quiero que termine la nota macho sin que nos des unos tips rápido de qué podemos hacer para entretener a los chicos en casa y no morir en el intento. Bueno, para entretener va a depender de cada personalidad, de cada niño, pero sí está bueno Dani no perder de vista que padres calmados, niños calmados, es decir, trata de mantener la calma lo más que puedas porque los niños esto lo perciben, explicarle qué es lo que está pasando, esto va a depender de la edad del niño, el lenguaje que vamos a utilizar y también es importante poner el acento en la prevención y no en el miedo al contagio con respecto a esto, con respecto a los niños cuando les expliques qué es lo que está pasando. Las rutinas, fundamental que mantengas rutinas, tanto vos como Fran, la familia en general, vestirla cuando se levanta, más o menos los mismos horarios, almorzar y cenar al mismo horario. El almuerzo, la cena a la media tarde, totalmente, sí. Que gaste algo de energía dentro de la casa, pero bueno, por lo menos un poco de energía y las rutinas le dan seguridad a los niños porque ellos pueden predecir qué es lo que va a pasar, entonces les da seguridad y por eso es que pueden estar un poquito más tranquilos, pero bueno, es muy importante esto, siempre explicarle a los niños, estar lo más calmada que puedas, conservar las rutinas. Es lo que yo estoy haciendo con Fran, de decirle, bueno, vamos a estar en casa con la mamá y el papá, hay que portarnos bien, tenemos que hacer cosas juntas, ya armé un par de cositas para hacer con ellas hasta que nos hagamos el hisopado y veamos el resultado, pero bueno, me encantó esto, fue una consulta en el psicólogo virtual de que todas las dudas que tienen las mamás aisladas con los más pequeños, así que espero que les haya sido útil y bueno, dar un consejo desde acá, si tuviste contacto, si... Una cosa más, Dani, que si puedo agregar, que también se escucha mucho, el tema de las pantallas. A ver, más flexibilidad, es decir, si miran más dibujitos o están más con el teléfono, con la tablet, es súper esperable y siempre con sentido común, o sea... Totalmente, eso yo también lo estoy aplicando ahora, pongo horarios, pero bueno, un ratito la dejo para que también yo pueda trabajar y también despensar un rato, obviamente ser un poco más flexible en la situación, pero bueno, no tenemos que desesperarnos, tenemos que estar tranquilas, esto está pasando, tenemos que cuidarnos, si tuviste contacto con alguien y pensás que podés tener COVID, quedate en tu casa, cuidás a todo el mundo, cuidás a tu familia, cuidás a tus amigos, así que mi consejo acá es lo que estamos haciendo, vamos a ver qué pasa, cómo vamos evolucionando. Quería hacer sí o sí esto, me pareció importantísimo explicarlo ahora para que las mamás, los papás, los abuelos, los tíos nos estén viendo, se queden tranquilos con respecto a los más chiquitos. Gracias, Machu. Yo sé que te...